Lo consideraba igual que Arceli, igual que los demás pueblos, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Llego y comieron ansias estos cabrones. No me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también. Alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada. Ya no vi qué más pasó. Salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz. ¿Nos siguen? ¿Me siguen más bien? Porque nomás iba yo y el comandante Colima. ¿Me siguen? Estaban los muchachos de nosotros ahí. Llego con ellos. Inocente. El objetivo era yo, era Conrado y era su papá. Pues nomás a nosotros nos hubieran dado, nomás a Conrado, a su papá. Los digo, se escucha mal porque somos seres humanos. Yo ando en la lucha. Yo si me hubiera tocado no había pedo. El presidente, su lucha fue por el bienestar de la gente, por quitarles ese yugo que tenían con los tequileros. Ayer se acabó su lucha del hombre. Que...